Música Guamuchil, Sinaloa, en el consultorio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado se les brinda apoyo a las meretrices, a fin de que laboren en los centros nocturnos de manera regular, es decir, debidamente checada y certificadas médicamente. El médico responsable del área, Gilberto Aguilar, manifestó que el tarjetón que portan las meretrices debe actualizarse cada tres meses, sin embargo, no todas acatan las reglas y, en ocasiones, prestan su servicio sin ninguna regulación, lo cual podría resultar riesgoso para los usuarios. Música Existen de 30 a 40 sexoservidoras laborando en 7 cantinas que acuden con regularidad, no obstante, durante estos meses, debido a la baja demanda del servicio, el flujo de las féminas baja de manera considerable. Cabe destacar que si alguna de las sexoservidoras es sorprendida trabajando sin el tarjetón de saludo con él, pero vencido, pueden ser multadas y detenidas para ser mandadas a la barandilla, en donde podrían ser retenidas al menos por una noche y posteriormente ser multadas con 1.600 pesos. El médico Gilberto Aguilar destacó que los estudios necesarios para expedir el tarjetón tienen un valor de 400 pesos, por tanto, el galeno invitó a las meretrices activas a acudir a realizar la tramitología correspondiente, con la finalidad de que no sean sorprendidas por alguna redada y terminen remitidas a la barandilla municipal. En esta nota, Alcaldía Salvador Alvarado sexoservidoras médico municipal.